El frío ha llegado y con él un aumento en los pacientes con enfermedades respiratorias, un hecho que empieza a preocupar en España. En los centros de atención primaria han comenzado a aumentar los casos de gripe, la patología más común durante la estación fría. Por el momento su tasa de contagios es incipiente y los expertos calculan una incidencia de unos 15 casos por cada 100.000 habitantes. Todavía está lejos el umbral epidémico al que se suele llegar con una tasa de 52 casos por cada 100.000 habitantes. La campaña de vacunación de este año que incluye a niños menores de 59 meses no ha tenido el mismo éxito que en años anteriores, lo que podría causar que los contagios se disparen este invierno. Este año la vacunación quizá pues por todo lo que hemos vivido durante la pandemia en algunas comunidades autónomas no está llegando a las tasas de vacunación en las personas de riesgo que requeriría pues una buena protección de la población. Hay que pues por ejemplo casos que se han reportado recientemente que por ejemplo en Madrid hay una tasa de vacunación inferior al 10% lo cual nos tiene que poner un poco en alerta. Lo que se espera es gripe A, H1N1, si atendemos a las cifras de notificación que han ofrecido los países del hemisferio sur a la ONU. Se espera que 2023 vuelva a ser un año similar a los anteriores a la pandemia. Según los expertos, la gripe será estacional y estará ligada al invierno. En los centros de salud primarios donde tienen un contacto estrecho con los distintos virus y tratan los primeros síntomas han alertado de que este año además de la gripe hay otros virus respiratorios con los que hay que estar vigilantes. Y también se está empezando a ver un aumento en los casos graves que requieren atención hospitalaria. La incidencia mayor se está viendo en niños pequeños y también en personas de más de 70 años y lo que está aumentando sobre todo ahora en estos momentos son la incidencia de gripe y de virus respiratorios infetial. Otro virus que produce la bronchiolitis que es muy común en niños pequeños y en personas mayores. Que está haciendo su pico ahora en este momento que es una causa grave de insuficiencia respiratoria. De ahí la campaña vacuna vacuna y la importancia de insistir en alcanzar tasas vacunales que protejan a bebés de esta situación. Para luchar contra las infecciones respiratorias el gobierno español ha lanzado una campaña en la que oferta tanto la vacuna de la gripe como la de la COVID-19. La recomendación es que los trabajadores sociosanitarios, grupos de riesgo, mujeres embarazadas y mayores de 60 años reciban su dosis y puedan estar protegidos. Sí, normalmente suelo coger la gripe todos los inviernos y entonces pues bueno se lo propuse al médico y me dijo que sí y la semana que viene pues ya tengo cita para ponerme la vacuna. Sí, he cogido la gripe todos los años, la cojo un par de veces y estoy empezando a plantearme vacunarme. Alrededor de 5 millones de personas, algo menos del 10% de la población española, se suele vacunar todos los años contra la gripe y aunque la vacuna sirve de protección, no evita el contagio de la enfermedad y la posible aparición de algunos síntomas leves. Durante los periodos en los que más circula la enfermedad, las farmacias se convierten en lugares concurridos en los que crecen las ventas de los medicamentos anticongestivos y los paliativos para el dolor de garganta. La venta de estos remedios antigripales lleva ya varios meses al alza. El 25 de diciembre comienza la Navidad en España, una celebración que reúne a las familias y que aumenta las posibilidades de que los contagios de gripe se disparen. Los expertos creen que será a partir de esta fecha cuando se alcance el pico de la enfermedad. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid, España.